La Secretaría de Desarrollo Urbano, Viviendas y Obras Públicas de San Luis Potosí dio inicio con las obras de rehabilitación de la calle 5 de Mayo en el tramo de Francisco I. Madero e Iturbide, con el objetivo de armonizarlo con las seis cuadras ya intervenidas en esta parte del centro histórico de la ciudad. Así lo informó el titular de la dependencia, Leopoldo Steven Samaro, quien detalló que las obras consistirán, entre otras cosas, en intervenir las banquetas y las luminarias de la zona. Se trata de igualar la imagen, igualar el aspecto para que se vea una sola unidad. Si inicia esto, van a consistir los trabajos en reponer las banquetas, todos uniformes. Lo mismo que la cuestión del pavimento, ahora con esta intervención, se van a poner ya como petate y se van a labrar. Se van a cambiar las luminarias que sean idénticas a las que vienen en esa dirección, se van a poner tres lámparas. Comentó que dichos trabajos tienen una inversión de aproximadamente 2.3 millones de pesos y una fecha de entrega para esta próxima Semana Santa. Hay una partida de aproximadamente 2.3 millones, que no sabemos si la vamos a gastar todo o vamos a necesitar más, porque depende de lo que encontremos. Por ejemplo, gasto este registro, al momento que lo sacamos, a lo mejor ya está todo picado y oxidado y habrá que cambiar detallitos como esos que hacen que se mueva el presupuesto. Finalmente, declaró que los trabajos se realizarán de tal manera que no se moleste con la circulación peatonal que diariamente se registra en el área. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando? Mira, se van a poner los que sean requeridos en función del trabajo, para tratar de molestar lo menos que se pueda la circulación peatonal en esta área. Con imágenes de Cruz Briones, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.